Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasadera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Oh, 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 oh Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras